y acá mismo su ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si hay lunetas, no hay lunetas, no hay lunetas. No hay lunetas, pero hay lunetas, pero hay lunetas. Hay lunetas, pensión alimentaria. Hay lunetas, pero pensión alimentaria. Esa es la sensación de la responsabilidad. ر Esa es la imaginación de la vida niño y sabe que hay hijos. En realidad a existido todo como hampre haırım que hoy práctima. Pero no hay si broader, hasta hoy,etzen ki. no puede participar en la vida de este mundo muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces muchas veces, muchas veces iez perdido por la vida porque tiene un país nacional porque tiene un mundo así y está aquí 15 15 19 19 20 20 21 21 32 que el principio cuando la causa el proyecto de marcha tengo el derecho de hacer la vida tengo el derecho de hacer la vida y luego tengo que hacer la vida tengo que hacer una guía que tengo que aprovechar de la vida de la vida Jesús es la vida en la vida Jesús es la vida el apoyo el trabajo el trabajo la Produkt ese pero si el 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 an es verdad. ¿Qué es lo que se trata? Si usted tiene La imagen que se llama personalidad Se trata de personalidad Se avance Pero la vida Se trata de controlar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que me dicen que me dicen? ¿Por qué me dicen que me dicen en ton normal y que no te dan no interposo ¿Por qué? Pazka ke plastikwa Epi a plastikwa teragtare Dirutiawe Pongo terechi plastikwa Non yifou ylimite Y páfico en a kotro Y as a kotro na dawa Bin loti nan do Ni tena santa v Uber Ke attention divis cot Aki yedi tene Asar ngen na nipepe Aleka Na kotro sou ya ketaso Moso que si yo voy a divorciado. Si yo voy a divorciado, yo puedo vivir que yo soy divorciado. Este es el día que me vivo en divorcio, me voy a ir a divorciado. Porque yo digo que no puedo vivir en Francia, no tengo idea de que yo voy. Eso es cuatro que se divorciaron. ¡Pete, te pones que se divorciaron de mi lengua de sus personas, ¡puedan cuatro años! son victimes que entre parenthesis y falle que me exista y falle que me yongote mi en dos y a procedimiento de esto y a un cuadro y hay un cuadro y hay un cuadro cuando me llen cuando me llen cuando me llen cuando me llen siempre ahora todos nosiren en el centro afrique todos los niños el centro afrique en el centro afrique en mi y en el alcohol No hay gente que vive en el mundo, que no hay gente divorciada, incluso no hay gente que tiene que respetar. Eso se llama educación. Entonces, si hay gente que está en la vida, que está en la vida, y que hay gente que está en la vida, y que hay gente que está en la vida, y hay gente que está en la vida. Esto es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que se ha convertido en el mundo? sólo un día de los le soutenir pepépás que los audio angola lo que les ofrend le preparé mémoire tiró la noticia diplomacia economía tichín el luce diplomacia economía tichín la noticia afrique austral lo que obligé titan le hundan a mi corrigé ni bien mandé guisa tonaka sope que vivra na yati en puesta y sokwe guisa tona moinda tir timbati mo pepé ndanalo mo saratonga na y si mo sigida ambenyak enzi alikanga akena dossier akena kazé mikna kazé judicia pepé begi na santrafik timbi pimbe vivra na yati lo ayunti beye azwa respecte vitimbi a respecte legatimbi so bigombo bisara chua ti vi biya la respecte ala ki guinan lege kwe biya la respecte biteneni pas kak azoyin gabiap azoyin da koumombé vivra pepé bipe fejit teneni 4 ans de divorces c'est pas évident men bi honore biyolo nandouzou et tonan jousso a prononcé divorces ni plassoum beza loda aki plassoum beza loda aki plassoum beza loda sope bepensé pepensé biko nourri même l'auditio le décommité mamma pardon et piyapensé bi respecte le vali soumina veu du respecte le vali soumina veu vive bi respecte le bi respecte à wali y ahora nos habos centrafilés y a todo el que hay una la y hay una la 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 y hay una la 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 y hay una la 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 y hay una la la centrafilés no es para no los que se han se ha me se ¿Qué es eso? Así que desde que la elección se cubre la elección, el presidente te dirá que el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono y está en el teléfono. Bueno, las elecciones se cubre la elección, la elección se cubre la elección de la democracia. El salario se encuentra en el corazón, la gente se encuentra en el teléfono. Es importante que el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono y está en el teléfono. El líder está en el teléfono. Entonces, el líder está en el teléfono. La guerra asymétrica. De la guerra asymétrica a la guerra dissymétrica. En principio, el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono. El líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono. El líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono. 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 El líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono, el líder está en el teléfono. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque a la vida en el truces, no hay queIndustrante en la tierra, no hay quefrir, durante las horas, no hay que ser. No hay que vivir en la ciudad y no hay que vivir en su guerra, no hay que perderte estar. Porque el amor y tiene el poder, no hay que perderte estar. También hay que ver que a los kilómetros, no hay que ser. Y no hay que haber desplacimientos, solo hay que ser. a déplacé la crisis en todo el terreno económico donde a bloqué el acceso del Cameroun sobre el corrido y cómo se va a ganar porque a la que conciencia que más a bloqué el corrido más se va a ganar 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 más de la interior y a los demás de la construcción y a un gran fruto porque hay que tener un gran fruto más ombiro más a los otros los que te mentoran más ombiro más a las buenas la forma y hay que tener más ombiro si es más más ombiro más más ombiro más ombiro más ombiro más ombiro por pétroler reserva la transición La guerra es asymétrica. En cuanto a la tierra, la tierra es economía, la tierra diplomática, la tierra de la seguridad, la guerra es asymétrica. A partir de la parte de la tierra, cuando se va a la parte de la tierra. a tu rúgouti kodrotiye. Oui, Afaka a que déployé. Mónkowara la, parfois, tanti so, na ba eti bongasso. Mi mouta pandé eti bongasso asara, deux jours, a attaqué, a tu rúgouti kodrotiye na, 4h-5h du matin. De 4h-5h du matin, a la résisté na bira, jusqu'à 14h, a la ili renfort na nivoti bongi parce que a la ki na municiyan pepe, parce que a la ki na leti karako pepe, renfort a ga pepe. A la ki obbije ti saraniye, ti batre en retrait, parce que so ak naturel, ton atoutu kwa tiré. Si a y é ti kwa tya la unzi, a la puaporti ba pepe, a la kwe alondo, a batre en retrait. Sauf que m'mon sa la ki ki na peko, a yé son munis ka pefati, m'na la ba kuru ti koussal, a munis ka pefati, a puya la, m'na munis ka a puya la pepe. Don ki alako, a ki l'e pe a munis ka, ki na la nati kwa ba, ti tena lang baka, e pe a za drapoti, vourouti fakö, a munis ka, a ke tiri pepe. me a ke gis so pepe. na yati atoutu kwa ti e problem ti logistik a ke da. ton a natoutu kwa ki na nou di teren, m'yen militer, so da di gana, peko ti tena apuya la, a ke suvro pepe. i ba, na popoti, a munis ka, a munis ka, a ke na bangasou. Mem, ko beti, tengoni, a munis ka ke ti mounala. Ko beti, tengoni, a na bangasou pe, a zwa ke obijeti, il a propla, se wa tsa la. la nivou ti, bangi ti, vo, ko beti, lundou, la bangi ti, go na, na bangasou, a la tokani ti tenen, a se wa tsa la to. Me, ton an akobeswa la ke toka so, a ke ti ngoye, ok, si a touro goussak nan do, ti tira ke teni ton ane, yen ti pingba na tireni, ton ane, so deja na yati bira, a ke meni mwoyen so, a ke permet na la, ti tena la gona da wa pepe na ti biran, don, a fragilisa la na ti, gel asymetri so deja, baki gel asso ka wako pepe. A la ti boah, mem chose. Bi bambi na ke taso, a ke demater tsa la, a se wa tsa la, a ke nan nivou di poto ge, a ke obilé ti tenen, a saran nala a transferti kredi. Don, a gipar tou le mwoyen ti tena la, wara kredi ka, iper a ke ka kredini, na popo tsa la, ou a tokanala pata, epi ka o siya la ke vokobbe ti tenen, ala te, so a kamena mwoyen so ti tenen, a akoudaz ou ti kondro ti, ton ane yati bona bira, i moa disposition kwe, ti tenen, yeli a gona lege ni. Me gen asymetrik so, a je nan do ti, a metye, a je nan do ti, koalisyon so, a zana se seti tenen, a reposte, na atou ou pale so, na lege wa. a ruse a gana kodro tiye. Kozo, defoti, ger asymetrik so, i waranya, a ke nan lege ti, a ke nan lege ti, komunikasyon. Finalement, batiya mwoyen geti kodro, so a tenen, yangati ruse, a ke da pepe, atou ou, so a tenen ruse, a ke mingi pepe. Ton, probleme ti, komunikasyon, na do ti teren, a ke da. E kan probleme ti, komunikasyon, a te antrala na, turu, ti kodro ti, a je nan do ti, bila ni. Parfoi, kodro ti, ke da pepe. Don, amena et ta pti, bila, a ke da so, a la perdoni, n da ti, manki, komunikasyon. En principe, a ka yi so, na nivou di etat majore, a do ti moa dispozitsion ti, te le. Ma, an, kodro ti, te le, a du. Atou ou pale, ak mwke te lege, me ala, ala e mwkouta lege. E koma lak mwkouta lege, ala pwetit mwke te lege, pepe, kkest kifo ffer? I fwa bombarde. La letti, n'douzo, i fwa bombarde. Parce que seul mwanyanti tene, a dissiper, a drugu, pali na yati, il y a lantar la, i fwa bombarde. Kozun la, ou seni, i fwa toka drone. Nandouti, chak mwummo, parce que, aru saké kakakulé, t'as mwummo, ak mwendo ton so, a tena trugu pali la, a toka. Me parfa, mwummoni so, ak mwummocha civil, ak mwummocha trugu pali pepe. Tantis so, atambla, asara, lango, okotonga so, nandone, nambak di danga, an 25 kilomètre, ti boali. Alak toka drone ka, drone si, a fa six persoan sur place, douze, a blesse, a mwunyago nana, nan, nan l'hapitane, et t'ongan ambi wara mwara mwesaj ni, di giti verifiye, bi irindu na boali, nan, na boda, effectivement, wara konfirmasyon ni so. Mwet drone ni so, ton nana fade, a wara, efektivema, toubou pali dako, ma wara toubou pali pepe, ak population civile. E pia ke proumiers fouani la pepe. Alak dabetja la, nati so, a zo ti, gengobouze, a londona, a gombari, a gati sinagrimari, a zo akui, e a maratja, ka izole ni so, ak e kombien. Nga ngouti, ger asymetrikso, ak e ti so, pou l'instant, an ba akor, na yata ketaketa kodro. C'est vre kala ke linda vil. Metson an a ga ger urben, ak e zoni ger pepe. Pas k a sibleni, ak e tisane mingi, bi ma ministri ti intérieur, na yati tenes dirosu lo tene, nan dodi da singaleti kodro ti, lo tene, ak e ministri intérieur la, ten ak e mbilan bi tene pepe. A ten azouti shoni, aturgu paleso, al indana yati blongi, alake banina yati blongi, mal al inda so, ala e kinandou. Ak e mbilan bi tena pe, lo la louten, te mou pe koti angachi louten, sa na lè, analizi. Ala l inda blongi so, ala ke nandoua, ala ke nambagetindoua. Metson an a la london, ala otondati tena pikangoube, si ripos ten ak e londo, helikopter ak e londo ki bombarde, ak e bombarde, so asia azouti. Tentis so, ak gaye so, ak e nangatim buzupoto, giriya, ak we. Don, gira na yati kapita. Ak e london, ak e. Ashouti ak e pe epokasi, tia yis preference, ak e populasyon civil. Ak e populasyon civil. lo que es capaz de tener, lo resiste, y lo que ir encore, lo repoussé durante de las horas. Y puede que te cuida. 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 ¿Por qué te cuida? ¿Guerda? En el momento, hay una cosa asymétrica, ¿no? ¿Só que disimétrica? Porque el Ruso, ¿só que se cuida? El Rwandero, ¿só que se cuida? contretir, a congolés que no se sienten contretir, a la objetiva de utilizar un moyen alaikénaní. Non seulement proteger régime Kibombi, mais aussi proteger Teterra pascalagatikuyab. Et quand le problème de la communication que tu as, dans un même niveau, tu expliques dans la basse de la basse, de la basse, de la basse, de la basse, là, le problème de la communication est d'accord. Donc, et comme Atouroukoubalévi, a la confondre Teterra, mingue, facilement, facilement a la population. Après tout, mon population comme cible à son trafiquien et tout. Mais lutter encore une fois de plus qui ondana sont trafiquien et qui toujours n'ambeni jéniti soit que poussouye n'aleghe kwe bikiba a arugansom baghe nan baghe, a tekongosom baghe nan baghe. Iyinka ka konkluzioni kwe. Fen de fen tourne ouaz ou tourne bongo. Me yesuye akindanti kodron. Se pou soula ka anali sou toujoumbe e saran. Biza kodronat devon. Ton alimbe titen bi apresi, bi apresi. Bi apresi lawa presonci premier ministre firme gribada nan do ti teren. C'est naturel kodronak na bila logo nan do ti teren. L'encouragé mura tato. C'est bien. Mais le gogi na bwali na bwosambila alasso ti na bwongasso logo luba lape. Alasso a ti na bwarsso logo luba lape. Lokande na tanti sa atoul kwe pepe. Lok na tanti mou parata nala kwe pepe. Peut-et kala sok na bwongasso la warabenzé ossi kaitil gi résisté kagaba yu pepe so. Alasso kna bwarsso kaitil agaba yu pepe so. Parce que betya zwa gindu na bangon nala kwe gindu. Iki na nzara ti tene kodro ti a ti pepe. Iki na nzara ti tene kodro ti a vivre menye tingangu pepe. Bi tene depuis toujours kodro ake kodro. Pour ussak meni dinamik zosso bi lukie mo. Lask mon alapeti materen parce ke mo ufri nan le isokor mo peti ufri nan tan fadek biati kodro a ufri an zona garanti pepe a rusa eka pepe a rwanda eka pepe a kongoleti kinsasa eka pepe bumbi pika patra patra fa pa parce que fin de fête fête bi rasa e patra même deuxième guerre mondiale a zon tirin yara bumbi a pika patra première guerre mondiale même chose patra la kongoleti bi la guerre froide a un dina patra bi rasa a kongoleti patra a kongoleti patra me eske ipe tisara kwa nia pe paske nan di dunya mou bimba tomitia bi la fatene langwe so zwa ke pika ngo mbe na ter simba nak bimbingo ambe na zwa ke tambla di ten a tuk ngo nan doni so di fatene negosia chope tambla nak bimbingo ti tene birani akai eske be preser ve nab be pidi preser ve as son trafic a kongol a kongol a kongol ban ban kongol bimba ben ten nan an so kongoleti a bah bis an an mene vo kongoleti bah kongoleti kongoleti a kongoleti kongoleti y te bajó que tú mingí a ti contretir a ti salón mi ni vocales a ti púyapé a dajó a ti púyapé me pétit kanga lege tonne y a un gangu ti sara bira pepe y pétit sara pe ye okos y inga ti téni sara kepe nanti situati bira entre Malina Burkina miniton Malina Burkina Nani salbiran apoko san a san ki 24 he tibira ala arité ala guinati archif tato kodros ala kouara 24 he tibira ala arité al moye soukwa ala kon se di pikangu min da prengi tis sila ala ben no an arité ala sar pae 24 he mais depuis so combien de temps combien de temps n'yela si avantage si au contraire kodro ke paralysi kodro kil na peko il faut yon kodro nan douzo sel mania titenen i salsi kodro ti agon adawa akit tenni sa ekonomi ti bilas ikinan gangouti bilani pepe alaba koumo kodro nan sar si bilana sar se amoyen kodro ke fragilise azwa ke preti londou ti mousso ti zongal londi tri ti mousso ti zongal londi tri azwa ke preti sar reglement de kot ti finir nan ba ti gouti zing gozuna ti lango ti finir naso azwa ke preti gip gip gozuna zo men be nazwa ken ga osi preti tene abata erit azwa nan do ti feu ti tene ke kere ki a ganyen komers ti en ikina bezen kontro ti a ou pon migi kontro ti a ou pon migi bak nan do ti so sim sa tene nan mou rengi di kodro bit tombe la nan aw abe afrika bit tombe la nan so ak nan di kodro ala beze tu kouti tene azouti union afriken se aga ten ala o group di g 5 se aga ten ala wala kodro wande se a undan unan nan la pepe ikip nan kapasite ti tene kisara te bi kodro apet mou singga singga metil lo ila fomba lusaka wapuro so bikil akor nan douti so ala so kwa lekete di dega pati gaj bi kodro bikil nan douti so lona la pika patra akor ti peti kartou so a peti souveni nan leg wa a elar jiri na wapuro so ala linda dana yati akor ala souve akor ni paske la soto akor nan bat di honte bi matona elar jiri na wapuro so nan judi societe civile gay akor nake solidifié gay uar meni uriantasyon nade di kodro tiy kodro tiy apetul lono matona ke so pepe kodro ni apetul gona da wap pepe ton nane iba a stratégi tiatru kou pale ton iba komo kodro tiy akè men kodro tiy man nan ni pepe kodro 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 por ejemplo que yo les apoye y están bien pero eso no lo suficienta la hiérarchia el tema de los comandos lo que tengo los apoyos la gente se puede hacer a los oficinos que están batiendo en Wanda se va a fatiguer en Congolos se va a fatiguer pero no hay que apoyos sin que hay que tener fatiguer pero no hay que tenerlo no, hay que salvar hay que salvar En principio, en todo el mundo, en Rwanda, en Rusa, en Congolos, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. En Estados Unidos, 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 en Estados Unidos y privilégio pae pae encore la que sa se contretir a petit sigi tu gona gawa bikina kondrosé si potongia me ke ma deja na paletine giza y sa renge a pepe contretir kouara anda a kouk bali ailele ti salere ailele eskite ga paska a louiswa ke gaso a louiswa ke gaso a koumouleso y fou paye je ya tana ake nan douti fond propti etaf a sou koueswa ke jwe a la imagine tono bira so doi ti mba ton sou deux ans, trois ans na meni moumon tono asia ou sou y fou y giti nga y ta il e ketere y matere on dit bira ti sou c'est kom se a maboko mingat na kbeni sou me yon tre y ten ten ti maboko a ke bani na kiti bira sou asuna maboko a ngorou bira sou tono leti a zi pepe parfo y ba zon na te ti ten akazouti la kanda kazouti pepe parfo y zi leti ten akazouti y limiti muna la maboko a kanda kazouti pepe akazouti 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 pepe como de habituales los COVID-19 la mayoría de los hotos la mayoría de los hotos la mayoría de los hotos 他mente se puede el equipo de los hotos es un tiempo y el que haces contra la gente y el que haces contra la gente entonces la gente va a ser la República ahora lo analizamos como el la Dawes va a ser la República antes ahora lo analizamos y el que haces ayer No hay que cambiar el vestido, pero no se trafica. Esto es un tema. Pero no hay que hacer la limón. Lo que no hay que hacer, no hay que hacer la lengua. No hay que hacer. Y no hay que hacer peticiones. La peticiones que hay que hacer la MINUSCA. Con una peticiones contra el régimen del presidente. Contra los partidos políticos. Contra los partidos que están. Pero no hay que hacer la MINUSCA. ti tenen minuscales. Manda ti monti chapitre setso undanami. Amunam ti tenenmo utilisé force a tout mi pétition du Kodroso utilisé bandal ti ti pétition sola. Aki ten ti menye pepe. Pétition ti tenen minuscales aki kwati lo protection ti population civile. Sa ko kozo mi chan so amunam. As on traficien a bambi gye 300 e quelques a la monté fadé presque 400. Nandouti YouTube a bumbini YouTube nesso c'est 400 e quelques deja. Mais zon ke la sinin. Wande la sinin pétition na pra sinin. Pourquoi yon y ti nan duzu pepe. Pourquoi yon peut-tu soutenir yéti pepe. Pourquoi yon peut-tu encourager yéti pepe. Yéti tenen bendo tigigigui api kata blaten na minuscata fadé minuscasa a kwati lo alake surke meinturuk banate a existé. Ton minuscasa fadé kwati lo alake fadé surke ak fadé la population na bambi gye nando. Comment ça se fait ti ke na bambangasu a attaqué population minuscasa gongu drapoti vrou asa. Est-ce que yon est normal? Ake yi sui nana santrafi do du nda. Mè ala londua si yon pétitionne pepe. Petition a lati santrafi. El timbila ak beti pétitionni. Ake il timomba chaka. Ake il timomba chaka. So le représenter société civile le représenter a artiste. Pourquoi yon londua ti yon so ke titi titanayoy nan nou so yon zola londua pas si. Bah yon so ake fa kodro ti so la. Parce yon so alim biti sar nan yon zoni yon 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 soutenye ni pepe. me yeso ake titanakina kodro a gounen yon 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 ake gisi ki soutenye ni. Eda timbi ake nan doti so si limonti eti la so aoun zi mounala singila alambanzoni bitenala inala yon kwa kapa na bikwa kuso akega vando di. Ake nati vando di so si ikisara limonti ita mange karina tene tu ne plé objectif c'est dene ton c'est pour sa non objectif ni atan bi sa ten so an zi la moun bi objectif ton bi ga bi zunga aturugu pali se la bi objectif ton bi ga bi zunga to dira se la bi objectif titi man objectif ni la yon bi gambe atake to la ob objectif mais toujours ton bik moutan timidi dut nati posti otis salli begeti satisfaire begeti satisfaire position sans trafic a ikutamig république d'abord pen yak dati républi a zoso tous so an aturugu pali a parti politik a kon me kodro a kengba il faut pen parce que a zoso a gane de constru pen kengk kengk so ak mbin am ha si president to dira an ha ha françois boizé a so tout so a an men bin am et sa ton an kak kodronak bia wai gassar kodroni ton an don y fo la retetizan bina ta posture titenen bi satisfera etat major non kodro dabor dabor kodro et piyak important parce kodronak goti dido bik metanak bika azok tout kak so kanan bilan be kodro sis don bi ke ke tion kou a jen pep bina la singe alang banzo ni za sin za pa abata la merci merci man ge karine kodro